La Palabra de Dios 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 Pero usted no se puede mover hermano Hay demasiados ejemplos en la vida Y no necesitamos poner los ejemplos del mundo La Palabra de Dios Adán y Eva 120 años La Palabra de Dios La Palabra de Dios Dios quiere de Dios Dios quiere de Dios Dios quiere de Dios Una buena persona Puede haber atrasos Entonces tú no tienes que perder esa visión Porque si tú no, porque si tú no te dedicas Mejor me voy a dedicar de Dios Ahora bien, si usted es cristianos Y está agarrado de Dios Y está agarrado de Dios Tenía razón la Palabra de Dios No puedo tener los beneficio Que podía haber atrasos Y si hubiera atrasos Cegó la Palabra de Dios La Palabra de Dios Ya no volvió, ya no volvió Habían plantas Claro que no vamos a ir atrasos Y no van a dar golpes, ¿verdad? Y no van a ir atrasos Esos lugares, esos lugares Y no van a ir atrasos 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 ¿Cómo una tortuga No van a ir atrasos Lucha para que usted? Y no van a ir atrasos Porque son orgullosos Y entonces después Y no van a ir atrasos 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 Versículo número 3 Pero ojalá Y no van a ir atrasos Y no van a ir atrasos Dios salvará Y no van a ir atrasos Y no van atrasos Y no van atrasos Estaba ciego Los cantantes Aquellos que usted Y no van a ir atrasos Y no van 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 atrasos Y al ratito Y no van atrasos 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 Y no van atrasos